¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡¡Más crónic! ¡Al lado, al lado!!! ¡Pます Silkvi! ¡Vamos! ¡Unt'es pueden! ¡ MORE! ¡Aplausos! ¡Pelota libre! ¡Dame! 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 ¡Dempronte! ¡Dempronte! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Acá! 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 ¡Bien! ¡Hay rock! ¡Hay rock verde! ¡Amarillo! ¡Último bien blanco! ¡Gracias! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Apollo! ¡Dómenes de color! ¡Apollo! ¡Dale! 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 ¡Dale a buscarla! Ahora sí, ahora sí. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego la mano! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Dale, Seba! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No fue! ¡Seba, te acompaño! ¡Fuego! ¡Fuego, tu mamá! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, tu mamá! ¡Ya está libre! ¡Fuego, dale, dale! ¡Salga, al Octavio! ¡Salga, al Octavio! ¡Gual! Eduardo, no te entrometan más de los BACs, dos células allá afuera. Se me meten en el lugar externo, en el riego. Eduardo, ¿qué va? ¿Dónde está? BAC, no se la pasen más a un fuego. A un centro, a un centro. ¡Ya, vamos! ¡Vale, salió! ¡Bien, Javi! ¡Hacia atrás! ¡Dale! ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Apoyo, plana! ¡Vale! ¡Plana! ¡Plana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eva! ¿Qué estás haciendo acá si el balón está al frente a 10 metros? ¡Qué bueno, para allá! ¡Mati! ¡El balón está a 10 metros al frente! ¡Quierenla! ¡Quierenla! ¡Atrás, en la línea! ¡Cárate! ¡Gracias! ¡Eso es el corriente de los oficiales! ¡Mati! ¡Fegú, ahí, ahí! El RAC sin mano blanco. El RAC, Medinaestengover, apoyan. Apoya al RAC, viejo. ¡Fuera, abri! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, gallos! Es que mira hermano, yo vi la subida, yo empecé a ver la cuesta y dije, coche, mi madre me pasé. La puse atrás. ¡Bicho! ¡Cuidado! ¡Cuidado derecha! ¡Hay huevos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Mira! ¿Se salió con mi intercambio de los 7?! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Mira! ¡Hay otro gol! ¡Hay un escran para el equipo blanco! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es rato! ¡Sin la mano, Blanco! ¡Gracias! ¡Hace la mano, Blanco! ¡Este su chiamo sua! ¡Vamoso! ¡Nella! ¡Apoño! Gracias... Está libre la pelota, si la saca, se juega. Último pie, el brazo, salva también. ¡Gol la patroa! 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 ¡Apoya! ¡Gol la patroa! ¡Potre gana! ¡Están regresando por el lado! ¡Venga! ¡En nuestra! ¡Ocume el penal! ¡Cambio! 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 ¡Eh! ¡Espera! ¡Más atrás Blanco! ¡Dime, Raúl! ¡Más atrás! ¡No la jueguen! ¡No la jueguen! ¡Dale, bordo! ¡En otra! ¡En line! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ten que una mera pregunta! ¡Cero! ¡Seguro puedo saltar! ¡Esto es lo día de mente! ¡Raúl, saltar! ¡Saltar! ¡Vamos, muchachos! ¡A 5 metros! ¡Vamos, muchachos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Alzame, Ricardo! ¡Recupera, abuela! ¡No, profeo de la distancia blanca! ¡No, espera! ¡A favor del equipo blanco! ¡Eh, Plena! ¡Vamos, muchachos! ¡Eh, Ricardo! ¡Eh, Ricardo! ¡Eh, Ricardo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!